oh right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de psicología de trading del día de hoy 12 de julio 2021 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tic mil el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de hoy de los lunes como siempre de psicología en la cual vamos a revisar repasar observar enfocar nuestra clase de hoy en el aspecto psicológico del trading voy a compartir la publicación lo primero para que vayan entrando más personas a ver si quiere cargar esto está cargando vale vamos a ver un momento a ver si carga esto face que hoy hasta ahora siempre va más lento porque hay más gente conectada hoy tenemos sesión abierta porque porque llevamos bastante tiempo sin hacer una sesión abierta de preguntas y respuestas que significa esto que vamos a hablar sobre lo que me propongáis hoy y sobre las dudas que tengáis en el día de hoy que se formulen aquí en directo antes de comenzar como siempre ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales nada de nada es meramente educacional bienvenidos todos chicos y chicas traders del globo terráqueo vamos a empezar antes de nada voy a saludar a mi querida familia trader john spettomir carlos tocayo hola jose walter gary un abrazo muy fuerte a todos parcero buen día y buen día para la comunidad tic mil gracias juan hola dariel luis enrique maestro carlos hoy es mi cumpleaños y qué mejor regalo para mí que estar aquí en su clase no necesito más pastelito para todos mis compañeros traders por cierto estoy corto en el nasdaq luis enrique felicidades feliz cumpleaños hola pablo buenas tardes feliz cumpleaños y justo es el cumpleaños de otro buen amigo mío también justo hoy 12 y hace unos días fue el cumpleaños el cumpleaños también hace un par de días de otra persona también muy cercana a mí o sea que tengo gente que cumpleaños también en estas épocas gente a la que quiero mucho y te incluimos a ti por supuesto luis enrique feliz cumpleaños ya sabéis lo que toca vamos a poner un poquito partís un poquito de fondo muy bajito para cantarle el cumpleaños feliz a luis como siempre hacemos es un clásico ya no te deseamos feliz te deseamos luis no cumpleaños feliz ti diri jajaja jajaja hola germán mariano jajaja santiago Un amigo para todos Nunca se pasa de moda esta canción Cumpleaños Feliz cumpleaños, Luis Enrique John, Germán, Gary Gracias por saludar Noe también Te deseamos un magnífico día, Luis Que aproveches mucho este año Para mí el cumpleaños es una manera como de separar De decir, a ver, ¿qué me propongo yo para este año? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué voy a conseguir? ¿Qué objetivos? Así que, Luis Enrique, te deseamos que tengas un maravilloso día Y que este año lo aproveches al máximo también, ¿vale? Que esa es la idea Lo voy a quitar, ¿vale? Porque además Que además luego Me saltan los derechos Yo creo que me saltan los derechos luego Los pobres de parchís también tienen que Tienen también Que recibir su reconocimiento, ¿no? Así que bueno, felicidades Luis, vamos a la clase Hola, Felipe Hola, Noé Bayron Hola Vale Pues Te aceptamos el pastelito De manera digital, Luis Es una pena que no estemos en persona Pero Bueno Como si estuviéramos todos ahí con tu tarta Vamos a aprovechar esta clase Estoy corto en el Nasdaq Comenta Bien Si está en tu plan Riesgo controlado Yo no tengo trades Cerré las... Vamos, me saco aquí abajo antes Y no he querido entrar aquí arriba Porque no me gusta mucho la acción hoy Me voy a esperar Por cierto Ya tenemos Bitcoin ¿Vale? Ethereum Y Litecoin ¿Vale? Entonces ¿De acuerdo? Si estáis en la licencia de FCA ¿Vale? Tenéis que cualificaros como profesionales Para que Y no sale el Bitcoin O las criptos Es porque hay que cualificarse como profesional ¿Vale? En FCA El resto Los que estén bajo FCA Todos tienen acceso a criptos ¿Vale? Vale Perfecto Vamos a ver ¿Qué preguntas tenéis? Hola Kiko Hola Deymar Hola Josel Esta es la sesión de hoy Es una sesión abierta Entonces la pregunta es ¿Dónde se encuentra como trader? ¿Y cuáles son los retos que dificultan su trader? Su trading Su operativa Su negociación ¿Vale? ¿Cuáles son esos retos? Ya te he dicho Josel Porque claro Pones Baby Doji Y yo digo Bueno Me suena que es una cripto Pero claro Pones Baby Doji Mucho mejor ahora ¿No? Que me pones Análisis del token Baby Doji ¿Podrías? Por favor Si hubieras puesto un por favor Quizá Si puedo Te lo miro ahora mismo No te preocupes ¿Vale? Siempre intentar pedir las cosas un poquito Pues un poquito De una manera elegante Y con una buena Educación ¿Vale? No digo que haya sido Mal educado Pero ¿Esto cuándo ha salido? ¿Esto cuándo ha salido? Esta información es del 1 de julio No tengo más Yo aquí no te puedo analizar esto ¿Vale? Intentar siempre pedirme las cosas Con un poquito de tal Con un poquito de educación Un poquito de Good manners Es que no cotiza esto 0, 0, 0, 0, 0, 3 Estoy buscando el chart aquí A ver si lo encuentro Si es que no hay nada aquí Yo no sé dónde está esto Dónde se puede Dónde cotiza esto Estoy viendo el precio Que está súper barato Y bueno Pues sigue un poquito La cotización del Bitcoin El proyecto que haya detrás Pues yo no lo entiendo No sé qué proyecto hay detrás Y bueno Pues no ha cripto más No tiene Vale Si tú me das un enlace Tú me das un gráfico Donde yo pueda ver el enlace Yo te lo mire Vamos un enlace Donde yo pueda ver el gráfico Yo te lo analizo Pero de momento Pero de momento Lo veo que va a seguir Pues la típica cotización Que bueno El típico Token Que sale nuevo Tiene un poquito de burbuja Y luego sigue la cotización Del Bitcoin He visto que va a potrocinar Va a sponsorizar la NASCAR Y tal y tal Pero No veo mucha cosa Vale De hecho lo estoy viendo Que está cayendo el precio Burbuja.com Por venta Por domain Se vende Es un buen Es un buen Domain Burbuja.com Hola Luis Alejandro Excelente Estardes Master y familia Trader Vamos a pulir Esa psicología Deimar Hola Profe He observado Que el spread del Bitcoin En la plataforma de Tickmill Es un poco elevada No lo sé Yo la verdad es que no lo he operado mucho Y hay que tener un poco de paciencia Porque también aquí lo opera poca gente Pero es que esto es lo que tiene el Bitcoin O sea Yo Si queréis miramos en otros lados Pero es que el Bitcoin Es lo malo que tiene Que tiene este spread Vamos a ver Lo malo que tiene Que tiene estos spread Se irá haciendo más pequeño Conforme vaya operando Lo más gente Vale Aquí estoy viendo A ver Que sí Que hay otros Hay otros mercados Que a lo mejor tienen un spread más barato Pero vamos Que es lo malo de las criptos Vale Es lo malo 4 pips En el Ethereum No hay mucho que yo pueda hacer ahí Yo lo puedo comentar Vale Deimar Lo comentaré Y obviamente Tickmill Va a intentar siempre ofrecerle Menores spread posible Pero como lo acaban de poner Ahora nuevo Pues Pues nada Esto que me enseñas Pues ya te lo estoy Ya te lo digo yo Que esto pues Es Y ya a José No le damos más vueltas Es bajista Yosel Vale Es bajista Esto que me enseñas Es una burbuja Es una burbuja Vale Esto es el gráfico que me enseñas Esto es una burbuja En diario El baby doji Si vamos a 4 horas Puedes ver la burbuja Un poquito como el bitcoin Y está a puntito de romper ahí Vamos Los precios son ridículos Pero está muy barato Claro 0 elevado a la 10 264 O sea Es que ni te sale el precio Vale 0.0000000 Puedes comprar por 1 euro 2000 O 20.000 Pero bueno Que ya te digo O más O 200.000 Pero que Yo no sé qué proyecto hay detrás Entonces la trato como una cripto más Y para mí esto es burbujeante El precio es incapaz de hacer un nuevo máximo En cuanto rompa el 0.21.80.22 Ya estaría digamos rompiendo ahí para la baja Vale La estructura bajista En el baby doji Yo sé Bro Vale Ten en cuenta eso Que es muy burbujeante Y está haciendo fallos de hacer nuevos máximos Va a seguir al bitcoin Es algo normal Es algo normal Vale Ok Yo estoy bajista El baby doji De nada Estoy bajista Si es que sigue al bitcoin Tenlo en cuenta Vale Tampoco veo nada extraño O sea Tampoco le veo Una fuerza increíble Y tampoco le veo muy débil Es un poquito Pues va a seguir al bitcoin Va a seguir al bitcoin Además aquí lo estás cotizando Contra otra cripto No contra dólar Vale Seguimos Vamos a ver Que os atañe hoy Venga No seáis tímidos No seáis tímidos Mateo Hola De nada Yo sé Ya que es gratis Por lo menos Él por favor Pues sí Desde luego Gracias a un año en Inglaterra Otra cosa no Pero el please Y el thank you Me sale solo Pero no estabas en Pontevedra En el norte Pablo Hola buenas tardes Una consulta ¿Cuál es la mejor forma O mejor dicho Cómo puedo invertir A plazos más cortos Y obtener la mejor ganancia? Muchas gracias Pablo Pues es una buena pregunta La pregunta que nos hacemos todos Querido Todo el mundo Nos hacemos la misma pregunta Todos los días ¿Cuál es la mejor forma? O mejor dicho Cómo puedo invertir A plazos más cortos Y obtener la mejor ganancia? Vamos a ver La mejor forma Es la que tú También te vaya bien a ti O sea Es decir Normalmente Los retos son estos ¿No? Casi siempre Ser rentable La disciplina Ah 2004 Vale 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 Un segundo Vale Entonces La mejor forma Va a ser también La que a una persona Yo no lo tengo por aquí Pero una de las cosas Que me han enseñado A mí el trading Una de las cosas Que he aprendido del trading Es que cada persona Es diferente Entonces Lo que funciona para mí A lo mejor para otra persona No funciona Lo que funciona para mí A lo mejor para otra persona No funciona Pablo Entonces La mejor manera Para invertir Es Ya sea a corto plazo Largo plazo Medio plazo Es Que generes Escribas Un plan Una serie de reglas Vale Que operes en demo Que te desarrolles Escribas Desarrolles Un plan De trading Pero que ese plan de trading Se adapte a ti Que se adapte a uno mismo ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo Puedo operar De una manera Pero No tiene por qué A otra persona Funcionarle Ese plan ¿Vale? Entonces La mejor manera De ganar Obtener la mayor ganancia Es conociéndote a ti mismo ¿Vale? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánta experiencia tengo? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Mi capital? ¿Qué instrumentos voy a operar? ¿Qué sistema voy a operar? ¿Cuántas operaciones estoy dispuesto a hacer por día, por mes, por semana? ¿Cuánto dinero estoy dispuesto a perder? ¿Qué instrumentos conozco mejor o peor? ¿Qué mercados controlo? ¿Qué mercados no conozco? Esto es lo más importante ¿Qué horarios tengo? ¿Qué tolerancia a las pérdidas tengo? ¿Pierdo un trade y me enfado y ya no tolero nada? ¿O soy capaz de tolerar? ¿Cuál es mi tolerancia a las pérdidas y al riesgo? ¿Vale? Todo esto ¿Qué tipo de lectura quiero aplicar? Claro, porque es que me preguntas Es lo típico Yo me encantaría darte una pastillita Hacer así, toma, mira Pum Te comes la pastillita, ala Y ya eres un trader ganador Pero es que no es así No hay una fórmula única No hay un sistema único Que sea mejor que todos O una fórmula mágica Que digamos que nos haga ganadores Así La fórmula es el trabajo, el esfuerzo ¿Vale? Diego, hola de nuevo, Carlos Deseo que os encuentre bien Feliz y bonita tarde Un fuerte abrazo Diego, muy fuerte Gracias por compartir Facebook no me notificó la transmisión Asegúrate de darle a... Tener la campana puesta O lo que sea ¿Vale? Tener puesto lo de la... Vamos, la notificación ¿Vale? Puede ser que no lo tengas puesto Chicos, ¿veis el vídeo? Por favor, porque estoy viendo que Facebook ahora me está dando problemas Y pone, sorry, we are having trouble playing this video Hola, Alejo ¿Estáis viendo la transmisión y el sonido está correcto? Porque a mí me sale que no Bueno, me sale que sí en un sitio En otro que no Hola, JJ Se está viendo, ¿no? Vale, pues entonces me quedo tranquilo Vale, no sé Facebook Ahora ha vuelto Vale, gracias chicos Perfecto Vale, perfecto Perfecto Entonces Lo que le estaba diciendo a Pablo Simplemente que Gracias chicos Que claro No hay una pastillita mágica ¿No? ¿Cuántos años de experiencia tienes? Pablo, ¿hace cuánto empezaste con el trading? Hay que... Es muy importante también el decir No tener miedo a cambiar A los cambios Si alguien no... Faceback Si alguien no... Algo no... No... No nos funciona Cambiarlo No tener miedo a los cambios Pero a la vez Ser lo más estable posible Con esto lo que quiero decir es No estar cambiando a la mínima A la mínima que hago un trade o dos Y pierde Decir No, es que no funciona Voy a cambiar el sistema No Mantén Intenta mantener una consistencia Una estabilidad Hola, Eduard Buenas Porque si no No sabes que funciona Y que no funciona Con todos los vídeos que tienes Pablo En Facebook nuestros Yo creo que tienes bastante contenido Y bastante trabajo interesante Para... 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 Digamos Formularte un sistema Formularte algo ¿Vale? Para formularte algo Con todos los vídeos que tienes Yo, por ejemplo Uso mucho Fibonacci Acción del precio Me organizo Una entrada que a mí me gusta Ya pueda ser un impulso y un retroceso Que a mí me encanta Y esa es la señal Esa es la entrada Pero... Tengo que integrarlo dentro de un conjunto de reglas De un conjunto de ideas De reglas Que me mantengan siempre, digamos No sobreoperar No pasarme del riesgo No entrar en todo lo que veo Filtrar Sí, Mateo Pero eso no le va a dar O sea, es decir Eso lo entiendes tú Pero él a lo mejor no lo va a entender Correcto Tenemos Bitcoin, claro Míralo Y Ethereum Y Litecoin Míralo Justo además para la segunda ola de la burbuja O bueno, la tercera ya sería O la tercera o ya no sé cuál De hecho está dando ya hoy una pequeña entrada Entonces, claro Prueba y error Todo esto es prueba y error Lo he dicho antes Todo esto es prueba y error Pablo No hay una fórmula mágica Digamos, de la Coca-Cola Es que no sé cómo explicarlo No hay una fórmula mágica ¿Vale? Tienes que hacerme una buena pregunta también Estoy teniendo problemas con esto, ¿no? Pues es como si me viene un chico y me dice Yo es que quiero ser un... Yo quiero jugar en el Real Madrid Quiero ser un campeón ¿Qué tengo que hacer? Pues le voy a decir Pues entrenar como un loco Pues entrenar todo el día Estudiar todo el día Y entrenar todo el día Claro, no, mira Es que tengo un problema con mi... Con los remates Tengo un problema con los corners Tengo un problema en las faltas Pues dame un problema específico Pues tendrás que tomar más carrerilla O meter menos efecto O darle con la puntera ¿Vale? Cuanto más específica sea la pregunta que me hagáis Más específica será la respuesta que os dé ¿Cómo conseguir ganar dinero en el mercado y en la bolsa? Estudiando Dándole mucha energía y muchas horas Mucho esfuerzo Pero sobre todo Que siempre os lo digo Para mí la simplicidad Hacía tiempo que no lo decía Para mí la simplicidad es la clave del éxito No lo compliquéis Intentar mantenerlo sencillito En simple Cosa que no es fácil en el trading ¿Vale? Casi siempre lo liamos Porque nos liamos Complicamos el sistema ¿Vale? Hola JJ Que te haya visto ahí Yo recomiendo que utilices pocos indicadores Bueno es que el azar El azar Es que el azar es como el caos Decirme azar es caos Pero azar Es decir La ruleta es azar Bueno Podríamos decir que sí Pero el casino gana dinero Todos los días ¿No? Por muy azar que sea la ruleta ¿Verdad? Una palabra preciosa De origen árabe seguro Y el azar no es suerte O sea el azar no es random El azar es caos Simplemente Es algo que yo no entiendo Está por encima de mi Yo no tengo el número completo De variables No las tengo delante Todas en el trading Nunca las voy a tener Porque tendría que leerle la mente A todos los traders Entonces incluso dentro Que sea Que haya esa aleatoriedad O esa digamos Caos Ese caos Ese caos ¿No? Esa aparente aleatoriedad Que tiene Igualmente Para mí no es suerte Es decir Igualmente hay una probabilidad Hay una estadística Igual que el casino Gana dinero con la ruleta O sea el casino No sabe lo que va a salir En la ruleta No lo sabe Pero tiene una ventaja estadística Y esto es lo que hay que buscar Y obviamente Ahí está la disciplina Y el control del riesgo Y la probabilidad Claro Un casino Yo no puedo llegar Y meterle un millón de euros Al rojo No me van a dejar La mesa tiene un límite Es decir Un control del riesgo Vale Sí Solo el spread Hola profe Tanto tiempo Gracias ¿Cuándo lo pusieron? Eso quiero saber Pues hace muy poco Quizás hace una semana O dos Sin comisión Correcto Mateo Alejandro ¿En qué apartado está Bitcoin? Será Bitcoin Dólar No dólar Bitcoin Pues encriptos Encriptos ¿Dónde va a estar? Encriptos Si no las ponéis ahí Si no las ponéis ahí No las añadís No van a salir Y si no salen ahí Es que no estáis No la tenéis en el grupo O sea Si no sale ahí Es que no la tenéis Porque no estáis En la FSA O estáis en la FCA Sin ser profesionales Vale Ahí las tenéis Las estáis viendo Que yo las tengo puestas Y a mí me salen Que yo estoy como profesional Claro Máster Díaz Saludos Máster ¿Qué opina de tal? Es una criptomoneda Que está dando mucho que hablar Lo de siempre Como todas Eber Me gustaría saber su opinión Como trader profesional ¿Es posible que pueda hablar De este tema? No voy a hablar mucho Eber Hoy no estoy con criptos Estoy en psicología A mí las criptos Es que me dan un poco igual O sea Ya te digo Vamos Me da un poco igual Esa cripto Además Es que es una más Es una cripto Una más Ya está No voy a hablar hoy De criptos Vamos La puedo mirar el gráfico Pero ahora mismo Esas criptos Todas esas criptos Lo que están es Simplemente Siguiendo al bitcoin La mayoría Están todas siguiendo Al bitcoin Vale Es que no Si ya lo veis Siguiendo al bitcoin Burbujeante Y ya está Ahora mismo Están todas Siguiendo al bitcoin No le puedo dar igual Profe Las criptos Son de nuestra generación De la era de jóvenes Profe Mamma mía Eso es una tontería Brian Absolutamente Para mí En mi opinión Con todo chico De cariño Y de Vale Y hoy toca psicología Además Vale Con todo Te lo digo De buena onda No te lo digo Por No voy a gastar tiempo Es que no quiero Gastar tiempo en eso Alejo Además es eso Que estamos en psicología Considero importante Dice Alejo Consolidar los conceptos Que son la base De nuestro plan Tenerlo todo muy claro El para qué Cuando Cómo Y por qué Tener las ideas muy claras No se trata de saltar Buscando la panacea Se trata de una construcción personal Yo siempre estoy de acuerdo Alejo Lo que siempre os digo Normalmente Yo me enfrento al trading En tres áreas Lo divido en tres áreas El aspecto técnico El aspecto de la psicología Y el aspecto del El riesgo Son las tres áreas Para mí Más importantes Esas tres áreas Son las que forman La base De cualquier trader Analista técnico Y fundamental Vale Aquí cuando pongo el técnico También me refiero Al análisis Tanto fundamental Como técnico De noticias O de gráficos Vale Psicología Todo esto Para mí son las Digamos los tres pilares Serían los tres pilares De cualquier De trader Que se interesa En generar un rendimiento O en tener un sistema ganador Un análisis Una psicología Y el control del riesgo Esa gestión Del riesgo Vale Para mí son las tres áreas Más importantes Yendo a esa base Que comenta Alejo Análisis Pues oye Tienes que ser capaz De Voy a hacerlo así Para poner un ejemplo Para que luego Cada uno de estas áreas Pues claro Tiene sus 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 partes No análisis Pues ser capaz de Analizar Análisis técnico Análisis fundamental Analizar gráficos Analizar noticias Vale Analizar por ejemplo Tus resultados Los resultados de tu trading Tienes que analizarlo Tus resultados Tienes que llevar una guía Tienes que llevar Vale Tienes que saber Ser buen analista Vale Analizar No solo el técnico Y el fundamental Sino analizar la economía El entorno Vale Ser listo con eso Que entorno tenemos De acuerdo Psicología Tienes que saber Digamos Como gestionas el estrés Como gestionas las pérdidas Como gestionas la psicología del mercado Todo eso Digamos Dentro de cada área Hay bastantes cosas Que son básicas Bueno no son tantas Pero que hay que saber trabajar ¿No? Psicología Las rachas de pérdidas El estrés Entender la psicología del mercado La psicología de uno mismo El riesgo Tengo que saber ¿Cuánto voy a arriesgar? O sea Una serie de cosas Que son muy fundamentales Muy básicas ¿Cuánto voy a arriesgar? ¿Cuánto estoy dispuesto Digamos A perder Nuestro número máximo De pérdidas Mi riesgo semanal Mensual Mis límites ¿De acuerdo? Entonces bueno Pues hay una serie de cosas Que uno debe de ir trabajando Antes de llegar Y decir No Yo es que ya voy a ganar Mañana todo ¿No? Pues para mí se dividen Esas tres áreas Que son fundamentales Análisis Psicología Y riesgo ¿No? Son las tres áreas Más importantes Y con esto Te vas formulando Luego tu sistema Tu sistema En realidad Aquí lo he explicado Puede ser tan sencillo Como un Cuatro cosas Reglas Selección de porfolio Que voy a operar Reglas de entrada Que me hace entrar Reglas de salida Que me hace salir Tanto en beneficio Como en pérdida Y ¿Cuánto voy a arriesgar? Control del riesgo Cuatro componentes ¿Qué? ¿Cómo Entro ¿Cómo Salgo Y cuánto Voy a meter? O sea Al final Lo puedes reducir a eso A cuatro componentes Que aquí están muy bien analizados Y muy bien vistos en TIC1000 Los podéis buscar Componentes de un sistema de trading Véis las cuatro clases Pero Tiene que partir de una base Tener un análisis bueno Más o menos Una psicología Entender lo que haces Un poquito Al menos Santiago Mira que ahora estoy probando mi psicología Ya que mi estrategia El mes pasado Me dio más de un 70% de aciertos Pero este mes ha comenzado en negativo Pero me imagino que eso es parte del proceso Vamos a darle Tienes que confiar Santiago En lo que tú has visto en tus test En tus datos Que has hecho del histórico También tienes que confiar Es decir Yo confío en mi estrategia Y tengo fe en ella Porque mis datos Así me lo confirman Y porque tengas un mes en negativo No significa que sea una mala estrategia Ojo Nosotros los milolenials Gracias Mariano Gracias Mariano Se hace lo que se puede Todo lo que se hace Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Gracias Chicuelos Un abrazo a todos Se hace lo que se puede A ver ¿Qué pasa? La vida cambia El mercado cambia Todo se mueve Alejo Carlos ¿Qué tan conveniente es querer explicar El porqué de cada movimiento del precio? Tener la confianza y el conocimiento Para poder explicar los gráficos En nuestras palabras De manera simple El porqué bajó o subió Esta dinámica está bien Es útil Sé que no se requiere saber Si el precio subir o bajará Para ganar dinero Pero para mi ego Es importante poder leer Con seguridad el gráfico Pero es que poder leer Con seguridad el gráfico No es decir Que aquí bajó Porque había no sé qué Aquí bajó porque bajó Punto Había cosas Sí Pero bajó No sé cómo explicarte Yo creo que no es buena idea No es para mí conveniente Tener que explicar El porqué de cada movimiento El porqué de cada movimiento Es muy claro Alejo Solo puede pasar dos cosas Si el precio sube Es porque hay más demanda Que oferta Ya está Olvídate Si el precio baja Es porque hay más oferta Que demanda Punto Ya está No intentes decir ¿Por qué hay más oferta O más demanda? Eso ya es otra pregunta Pero si el precio Por ejemplo Hoy Perdonad En el euro dólar Que tengo el aire puesto En el euro dólar En una hora Si hoy ha rebotado El precio ha subido Desde ahí a lejos Por lo que fuere Yo no sé Cuál ha sido el motivo Que ha incitado A la gente a comprar Pero lo que tengo claro Es que si ha subido Es porque han comprado Eso está claro Y eso va a misa Entonces Intenta simplificar Tu proceso mental Tu diálogo mental Porque yo entiendo Lo que tú dices Si estás en esa etapa Que nos ha pasado A todos En algún momento O menos Más o menos De intentar explicar Todo el rato Aquí bajó por esto Aquí rebotó por esto Aquí subió por esto Todo el rato Y eso para mí No es bueno Para mí no Porque siempre vas a intentar Buscarle una explicación A algo Y en vez de simplificarlo No sé Para mí no Entonces Para mí no O sea Poder leer con seguridad El gráfico No significa Que tengas que explicar O saber El por qué bajó O por qué subió O sea Es que el por qué baja O por qué sube Eso no lo sabe nadie Es que no Bueno Edward Ahí tú tienes tu fórmula Tu fórmula es esa El precio va para donde quiere Y luego dices Principio de liquidez Pues vaya tontería Estás diciendo No tiene nada que ver Una cosa con otra Dice El precio va donde quiere Y luego dice El principio de liquidez Edward lo siento cariño Pero corazón Pero macho Es que no Es como decirme aire O sea No estás diciéndome nada ¿Vale? El precio va para donde quiere Eso lo tengo claro Eso lo tengo clarísimo Eso ya lo sé Pero qué tiene que ver eso Con el principio de liquidez ¿Cuál es el principio de liquidez? Edward Por cierto Es que ¿Cómo entender dónde poner los stop loss, Alejandro? Pues en un sitio técnico Puedes utilizar un stop loss técnico Un lugar en el cual Si se rompe el nivel Pues digas que Te ha cerrado el trade Porque ha roto un nivel Yo te recomiendo que mires los vídeos Que yo tengo Que se llaman ¿Cómo usar los stop loss correctamente? Y ahí doy varios ejemplos De cómo se pueden buscar Y usar los stop loss De una manera lo más Lo más óptima posible Vamos a ver si lo encuentro Aquí lo tienes Yo te lo recomiendo encarecidamente Este vídeo Y así te quitas de dudas Lo que te hace entrar Te hace salir Y te hace salir otra vez O entrar otra vez Entonces Vamos a ver Lo del principio de liquidez Que me ha hecho gracia Edward No es No a mal Esto totalmente Vamos Algo para aportaros Ese vídeo está muy bien Os lo recomiendo Vale Echarle un vistazo Hola Andrei Para mí Si lo quieres hablar De liquidez Que es un soporte Que es una resistencia No Edward No 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 Don't be sorry my friend Tienes que hacer preguntas Tienes que Es bueno lo que estás haciendo No tiene nada de malo Tienes que decir cosas Tienes que aportar No tiene nada de malo Me haces hablar de un tema Está bien No te preocupes Criatura Es que claro Hay muchos principios Me estáis mezclando varias cosas A veces el precio No va donde quiere A veces el precio Te hace un movimiento contrario Para engañar Y luego te hace El otro contrario O sea al final Muchas veces Es eso que yo os digo Que digo en el trading Dos más dos Son cinco menos uno O sea es decir Si voy a buscar Algún ejemplo No sé Si puedo Decir No es que al final Si Baja Pero primero sube No sé como explicar A ver como puedo poner el ejemplo Aquí algún ejemplo Que diga Hay por ejemplo Pues eso No Un máximo Muy visual Doble máximo Lo rompe Estamos todos esperando A comprar ahí Baja Rebota un poquito Nos saca A todos Y luego otra vez Hace el movimiento Y dice Si si Ha subido Claro Y ha subido Y tú pensando Que iba a rebotar ahí Pero antes A lo mejor Lo que quiere el precio Es subir Pero primero Te hace la trampa Te cruje Te saca del trade Te hace entrar en venta Y luego Sube Y al final dices Joder El final subió Si subió Pero Dos más dos Vale Son cinco Menos uno Es decir Primero te hace una cosa Que no tenía nada que ver Y luego te hace Lo que al final Tú estabas esperando Porque el mercado Se trata de trampas De engaños De Vale Y a veces la liquidez Puede Haber motivos Por los cuales La gente quite los trades Haya noticias No haya liquidez Porque la gente se está esperando Y haya un cambio O a lo mejor Las manos fuertes O los hedge funds O los bancos En realidad son los que mueven el forex En realidad suelen ser Que los bancos Pueden aguantar En negativo Trades Mucho tiempo En su contra Y que te hagan una señal Contraria Y el banco aguantando En rojo O que haga Que un banco Tiene compras y ventas Le da igual Él está comprado Y está vendido A la vez Puede bajártelo Comprarte más Y luego subir mucho ¿No? Entonces bueno Para mí Si queréis hablar de liquidez Hay que hablar Para la mejor manera de verlo Es como el agua El tau O la gravedad O lo que sea Es decir En principio El precio Va a ir Por en la zona Donde haya menor Resistencia Donde haya menor Esfuerzo La zona de menor esfuerzo Digamos Que menos le cueste ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es Digamos El tema de la liquidez Que vaya a ir Siempre Va el agua Tú sueltas agua En una montaña Y va a bajar Por el lugar De menor esfuerzo El lugar más recto Pero esto no siempre es así En el trading A veces Lo que digo Una tendencia O un activo O tal Te hace lo contrario Te hace lo contrario A lo que todo el mundo Está esperando Incluso puede ir En contra de la liquidez Pero no importa Porque luego Ya se equilibrará Más adelante No todos los participantes Tienen tanta sensibilidad Como nosotros Es decir Yo no puedo aguantar A lo mejor Un trade en mi contra Mucho tiempo Pero un banco Puede aguantar Si es que estoy Intentando buscaros Algún ejemplo De este tema ¿No? Un banco puede aguantar En negativo La operación Yo lo que pasa Cuando me pongo así Es ¿Por qué me pongo así? Porque ni siquiera Sé yo Muchísimas cosas De estas O sea Quiero decir No es que yo esté Ni por encima Ni por debajo Pero si yo llevo Mucho tiempo estudiando esto Y yo evito De deciros esas cosas Porque ni siquiera Yo lo sé Porque yo no tengo manera De saber En un mercado descentralizado La mejor manera De saber la liquidez Es la tendencia Punto Ya está La liquidez en el pound dólar Es alcista Porque la tendencia Es alcista Chico Ya está Yo no tengo ninguna manera En un mercado OTC De saber Que es un mercado descentralizado Forex Yo no sé ¿Dónde están? No sé dónde está la compra No lo sé ¿Dónde está la liquidez? Es imposible Para mí Lo que sí que puedo saber Es el último mínimo Y el último máximo Eso es algo que es obvio Si ha rebotado de ahí Es porque hay demanda Eso es lógico Y si ha caído de ahí Es porque hay oferta Alejo Esto va para ti Entonces ya sabes Que si subes Porque hay más demanda Que oferta Y si baja Porque hay más oferta Que demanda Entonces ya Voy partiendo de cosas Que puedo tener Claras Que puedo decir Esto es cierto Porque el otro No puedo decir A ciencia cierta Que sea cierto Que sea objetivo Necesito que sea objetivo Algo que sea claro Que yo no esté dudando O que yo diga No, es que ahora aquí Sí hay liquidez Ahora no hay liquidez No No se trata de saber Alejandro Olvídate No intentes saber Lo que va a pasar No intentes saber Lo que va a pasar Pues depende de qué banco Hay algunos bancos Que pierden bastante También Ten cuidado Y que hay que rescatarlos Espero que seas Como los bancos buenos Los que ganan Entonces claro Al final Ya te digo Que podéis leer Todo lo que queráis Podéis investigar Todo lo que queráis Pero hay ciertas cosas Que hay que tenerlas claras Ser lo más objetivo posible Y partir de cosas Que sean objetivas Que yo pueda decir Esto es así Y eso no hay discusión Hay que entender el precio Hay que entender Los participantes Hay que entender El producto Que yo estoy mirando ¿De acuerdo? Claro Es que son unas cuantas cositas Nadie sabe el futuro Pero se puede especular Eso sí profe Con buen análisis Y buen gestión de riesgo Hombre Eso está claro Profe Brian ¿Hace falta ver la gráfica De temporalidad A largo plazo O solamente en horas? Digamos ¿Puede coincidir Algunos precios en el pasado? Por ende ¿Cómo puede traders? Eso también puede especular No entiendo bien tu pregunta Brian Intenta desarrollarla mejor Por supuesto Que a largo plazo Siempre es mejor O sea Es decir Yo siempre voy a querer estudiar Lo máximo posible ¿Vale? Es que no sé cómo explicaroslo Gracias Luis Estoy intentando Sobre todo Para que os centréis Lo valioso Y a veces No sabemos Es decir Ni siquiera yo digo esas cosas Porque ni siquiera yo lo sé Yo os puedo hablar De todos esos temas O hablaros de tal banco Hablaros de tal fondo Hablaros de tal Hay una barrera De expiraciones De opciones En el 1,50 En el 1,45 Libra dólar Sí, claro Claro que va a haber Pero ¿Cómo aplico yo eso A algo práctico? Es decir Quiero que busquéis Cosas prácticas Que os valgan de verdad No humo O cosas que Pueden tener Cierto valor Pero que Es muy complicado ¿Vale? Estupendo Si tú eres capaz De hacer Heading Eduard O aguantar En negativo Trades Como lo hace un banco Digamos Que no has cerrado Un trade en rojo En más de un año Pues me parece genial Eduard Tienes tu sistema Tu manera de hacerlo Yo imagino Cómo lo harás Que tienen Qué tipo de sistemas No cierran nunca Un trade en rojo Pues Pues hay maneras De hacerlo Haciendo coberturas O haciendo Diferentes historias Pero Yo no tengo nada Ningún problema De cerrar en No sé si Dices en rojo Un trade O el año Porque un trade No cerrar en rojo Yo no tengo ningún problema Cerrar en rojo Un trade Lo que Otra cosa es el año Buen día Ángel Vamos a ver No hay sitio Donde te digan Las cosas más claras Gracias Luis Transparente como el agua Aquí no se venden motos Gracias Luis Un abrazo Entonces bueno Entonces explicaros cosas Es decir Para mí Le estaba diciendo Bayron Obviamente Es mejor Ver el largo plazo Para mí Siempre desde el principio Semanal Mensual Diario ¿Vale? Aunque operen intradía Porque así Yo tengo una mejor idea De dónde está la liquidez La liquidez aquí Está para arriba Alcista ¿Vale? David ¿Qué opinas De los que están estudiando Y están en sus primeros análisis? Bueno Pues que hay que estudiar Que hay que echarle Horas Que simplifiquen Yo lo que recomiendo Siempre es que Lo que he dicho La simplicidad Es la clave Para mí Que cuanto más simple Mejor Que no tengáis un gráfico Lleno de indicadores Lleno de dibujitos Perdonar que es que Tengo el aire puesto Aquí encima Y me refrio Siempre que lo pongo Entonces Para la gente Que está empezando Con el análisis Que simplifique Que busque Soporte y resistencia Acción del precio El comportamiento del precio El mercado es una subasta En las subastas Hay engaños También Se hacen trampas Se hacen engaños Se hacen jugarretas Y se hacen Todo tipo de cosas Exacto Entonces Para mí no es tan importante Tanto el análisis Es importante Importantísimo Pero igual de importante Que tener una psicología correcta E igual de importante Que tener un riesgo correcto Tú puedes tener un análisis Increíble Espectacular Pero si tu psicología Es nula Y tu control del riesgo Es nulo Ya te digo yo Que por muy bueno Que sea tu análisis Vas a perder dinero O sea Y puede pasar lo contrario Pero vamos Sobre todo En psicología y riesgo O sea Es decir Lo más importante El control del riesgo Sabéis Esto es que es así Y una buena gestión de riesgo Le da una buena esperanza matemática Así es Claro Javier Es que es así Gestión del riesgo ¿Vale? Básico Me habláis de liquidez De trading De no sé qué De digamos De técnico ¿No? Pero el riesgo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Lo estáis controlando? ¿Y las emociones? ¿Qué? ¿Las estáis controlando? Porque a mí me viene un tipo Me dice Carlos Yo Mira Le doy una señal Y el tío El ejemplo que se he puesto siempre ¿Qué preferís? Un trader Que tenga una disciplina Increíble Pero que su lectura de precios Sea normalita Incluso mala Pero el tipo Tiene una gestión del riesgo Y una disciplina Otro tipo Que tiene un análisis Wow Espectacular ¿Eh? Sí, sí Mira, mira Aquí Aquí están tomando liquidez Aquí Mira, mira, mira Pero luego Cuando se pone a operar Ni me sigue las reglas Ni me controla el riesgo Ni es disciplina O nada Nada El tipo Sí Analiza increíble ¿Qué trader prefieres? ¿El 1 o el 2? Yo el 1 Lo tengo claro Vamos Claro, olvídate del otro Alejo Bueno, tú haz lo que quieras Pero yo es que ya te digo Que estás metiendo algún concepto Que para mí Es como decir Lo mismo de siempre Pero con otra palabra Que además te puede llevar A confusiones Más adelante Cuando hablas de toma de liquidez No tienes ni idea De la toma de liquidez Tú no lo sabes Ni yo tampoco Entonces decirlo Es muy Poco práctico Incluso pretencioso O sea Vamos Que para mí No es la manera adecuada De pensar Cuando veo los movimientos No pienso en eso O sea Yo no estoy pensando en eso Pienso en la subasta Pienso en el descuento Pienso en la psicología Pienso que aquí ha habido Una rotura falsa Llámalo como quieras El precio ha sido incapaz De hacer un nuevo máximo Y se ha mantenido Bastante tiempo aquí Estoy mirando en los dos ángulos El precio y el tiempo Lo importante Las tres dimensiones Que os dije Tiempo, precio y psicología Es que está claro Por supuesto Si yo trabajo así también Yo gano Yo gano el 30% Ángelo el 40% Depende Acierto de cada 10 Gano 4 Pero cuando gano Le saco un 6 a 1 5 a 1 Ya está, punto Me da igual lo que haga el mercado Me da igual las noticias Me da igual el nuevo sistema de moda Que se ha inventado Pepito Grillo Me da igual el nuevo indicador de moda Me da igual Los nuevos sistemas Los nuevos vendedores de motos Los nuevos La gente Claro, es un negocio Quiere venderte su panacea Su Holy Grail Y para ello Pues va a pintártelo súper bonito Cuando ya sabéis Que esto sigue siendo igual Desde hace 100 años Es que no ha cambiado nada Tenemos ordenadores Un gráfico para verlo Pero la psicología Y la base de los mercados Sigue siendo la misma Un mercado de subasta Manos duras Manos débiles Manos fuertes Y manos flojas ¿No? Ya está El precio lo descuenta todo Charles Dow Lo tiene claro Ya hace 100 años Entonces bueno Pues Claro Gestión del riesgo Correcto Exacto Entonces claro Hablarme de eso Preguntarme eso Oye mira Es que tengo un problema En No soy capaz de identificar Bien una tendencia O como el chico de los stop loss Pues mira Yo es que cuando pierdo Pierdo tres operaciones seguidas Ya estoy llorando Por la casa Pues vamos a trabajar en eso ¿Vale? Ramón dice Yo creo en mí mismo Hombre Ramón Es que si no crees tú en ti mismo ¿Quién va a creer? Nadie Si no crees tú en ti mismo Nadie va a creer en ti Por lo tanto Siempre el primero eres tú Siempre Estás largo Eduard en oro Mucha suerte ¿Vale? Con el trade del oro Si Le he felicitado antes Luz Si lo sé Si le he felicitado antes Es una persona encantadora Además yo le quiero un montón A Luis Le quiero un montón Y eso que es solo de las clases Luis Enrique Vázquez Feliz cumpleaños Parte de tu amiga Luz Le he felicitado antes al principio Pone en práctica todos tus consejos Nunca se pierde tus clases Gracias Luz Un abrazo Y otro grande para Luis Enrique Le he felicitado al principio Sí Feliz cumpleaños Luis Le hemos felicitado antes Y le hemos puesto la canción De Parchís De feliz cumpleaños Y todo Buena pregunta Andrey Buena pregunta ¿Qué es lo más difícil para un trader? Psicología o gestión de riesgo ¿Qué es lo más difícil para ti? Te pregunto ¿No? Tú eres trader Para ti Para vos Oh, qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ja, 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 ja Un abrazo a los dos Y muy fuerte para ti Luis Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Tomaros unos buenos Unas botanas O lo que sea A nuestra salud Qué bonito Qué bonito Un beso a los dos Muy fuerte Perdonad Vale, he quitado el aire Porque es que me estaba Me estaba dando un montón de frío Respondería que la psicología Ya que con una buena psicología No excederás cuando tienes que controlar tu cuenta Si os dais cuenta Dice Dariel ¿Para cuando en Ecuador? Cuando pueda Ojalá Lo antes posible Gracias Este año no sé si habrá Allí eventos ¿Cuál es una meta en PIBs razonable? Depende, Francisco A ver si me da tiempo luego a contestar A decirte algunas cosas de eso Para la respuesta de Andrei Psicología o gestión del riesgo Como algunos han dicho Si te das cuenta La gestión del riesgo está dentro de la psicología Porque si tú no controlas el riesgo Es porque tu psicología no está bien O sea, es decir Si yo vengo aquí Y como hoy, por ejemplo En el Nasdaq Digo Me gusta Steffi Venga Sin más Y digo No, no Bueno, pues es que este trade Oh, es increíble O vengo de Bueno, este no es el mejor ejemplo Pero vengo de un día de pérdidas Ayer Suponte que ayer perdí un montón Y hoy estoy súper, súper caliente Enfadado Súper enfadado con el mercado Porque ayer perdí dinero Y hoy voy a querer recuperar Entonces, como quiero recuperar lo que perdí ayer Voy a arriesgar muchísimo Más de lo que debería Y me voy a romper mi plan de gestión de riesgo ¿Por qué? Porque mi psicología no es la adecuada Porque mi psicología no es la psicología óptima Por eso para mí La psicología al final es la base Si el análisis Bueno, aquí es que la jerarquía depende de si lo pones arriba o abajo Pero para mí tienes que tener Voy a ponerlo abajo Porque es una manera de decir Puedes tener un análisis muy bueno Y una gestión del riesgo muy buena GR Gestión del riesgo Pero si tu psicología es pésima Pues es que da igual Porque no vas a gestionar el riesgo Cuando no estás bien psicológicamente Cuando tienes codicia, miedo, euforia No controlarás el riesgo adecuadamente Por lo tanto, la psicología, digamos Se engloba a todo lo demás Por eso es tan importante Son tan importantes estas clases de hoy Y trabajar el aspecto mental Y el aspecto psicológico Tanto mío como del mercado De entender que el mercado también es un ente vivo Compuesto de personas, de traders Que toman decisiones Y tienen psicología, ¿vale? Depende de cuántas entradas, Francisco Y cuánto tiempo quieras estar operando Porque claro, pero bueno Una meta en pips, ¿de cuándo? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Un día? ¿200 pips a la semana, por ejemplo? Es una meta interesante para mí Pero ten en cuenta que 200 puntos Que va a depender de la volatilidad del mercado Y eso no depende de mí No está en mi mano Si la volatilidad del mercado está bajita Mi meta tendrá que ser menor Si la volatilidad, es decir La amplitud de lo que se mueve La volatilidad es la amplitud, ¿no? Si la volatilidad es más grande Podré ganar más pips Pero si la volatilidad es menor Podré ganar menos pips Al final no depende de mí Yo intento trabajar en lo que depende de mí Mi psicología Mi gestión del riesgo Mis entradas y mis salidas ¿Vale? Está dentro Entonces está muy bien dicho Está dentro de la psicología ¿Vale? Correcto, lo habéis dicho muy bien Santiago y Ángel Respondería que la psicología Ya que con una buena psicología No excederás cuando tienes que controlar la cuenta Está claro Para mí lo más importante es la psicología La ejecución es de las cosas que más me cuestan O eso, o entro antes o se me va el momento Y cuando parece que lo supero Ahí aparece para hacerme acordar Así es Gracias chicos Hombre, es que eso es así Es que es así, Dariel Es correcto Dice Qué bonito pensamiento ese último El mercado es un ente vivo porque está compuesto por traders Es cierto Es que no te estoy diciendo ninguna tontería Eso es algo que es objetivo Es lógico, ¿no? Es algo obvio ¿Habrá sistemas automáticos también? Sí Pero están hechos por personas Por gente, ¿no? Que también lo ha programado Y va a vigilar el sistema A ver si funciona o no Lo va a quitar Lo va a poner Lo va a cambiar Siguen siendo personas Las que ejecutan esos sistemas Entonces, al fin y al cabo El mercado está formado por personas Y eso es un ente Es un ente vivo Por eso los miedos Los pánicos Hay movimientos fuertes Hay movimientos aburridos Porque la gente no está de vacaciones ¿Vale? ¿Por qué? Porque el mercado lo hacen las personas No sé de qué he dicho La orden de buy stop No sé, Eduard, ¿por qué? ¿Vale? Saber cuándo parar Cuándo dejar de perder Y cuándo tomar beneficios A ver Yo lo que os digo Simplemente Que no es fácil Englobar todo lo que uno tiene que hacer Para ser ganador Es que son muchas cosas Pero sobre todo Trabajar muy bien En estos tres aspectos Psicología Análisis Y la gestión del riesgo Esas tres áreas Se juntan Esas tres áreas se juntan Y nos dan ese punto dulce En el cual Ahí en el medio Si tenemos psicología Una buena gestión del riesgo Y un buen análisis Ejecución Tal Voy a estar muy bien preparado Con un buen análisis No nos necesitas Fijaros mis análisis O sea, yo que sé Decirme un par El que os y dólar O bueno, el que sea No sé El que sea Un instrumento Lo voy a analizar rápido Y una vez que lo analizo Luego busco mi sistema ¿Qué haría aquí? Mi sistema Estoy viendo el Dow Jones ¿Cuál es la tendencia alcista? ¿Comprar o nada? Yo ya sé que vender Es más complicado para mí ¿Qué tipos de entradas tengo? Soporte, resistencia Breakout, retest O sea, es que yo Para mí, claro Lo tengo muy sintetizado Tenéis que tenerlo sintetizado Que sea objetivo Que en cada momento Sepáis lo que tenéis que hacer En cada momento Lo que podéis hacer Evitar, digamos Convertir las dudas en reglas Siempre os lo he dicho También es un consejo brutal ¿De acuerdo? Cuando yo tengo dudas ¿Qué hago? Compro aquí, vendo Salgo, entro ¿Qué hago? Todas esas cosas Las convierto en una regla De mi plan Ah, bueno, mira Pues cuando no sepa qué hacer No hago nada O cuando esto no esté claro Me voy a esperar A que esté claro ¿Vale? Voy a tener un límite de tanto Voy a tener un límite de ganancias Un límite de pérdidas ¿Vale? Un límite de tiempo ¿Vale? No estar 8 horas 20 horas delante Eso es importante Decir Mira, llevo ya 5 horas Se acabó Se acabó Se acabó Apagas el ordenador Y te vas No sigas Y sigas toda la noche Eso es algo nuevo Que no os he dicho muchas veces Solo hablo de límite de pérdidas Límite de ganancias Pero el límite de tiempo También es importante Hay gente que se queda Toda la noche En vela Desvelado Viendo el mercado Eso no es bueno ¿De acuerdo? Yo entiendo que analizas Pero tendrás un trabajo De estudio de mercado Pero es que No entiendo ¿Qué es estudio de mercado? Alejandro Cuéntame Se necesita información Yo realmente Toda la información Que necesito Prácticamente la tengo aquí Si te soy sincero Para operar Y hacer trading Otra cosa es que Me guste leer las noticias O saber cómo está La economía O saber cómo está El mundo Tal y tal Pero realmente Con lo que tengo aquí Tengo de sobra Para ganar dinero Solo con lo que hay aquí Sin mirar las noticias Siquiera Podría ganar dinero Perfectamente Sin necesidad De mirar Nada más Ya te lo digo Obviamente Me va a faltar Algo de info Pero Con el movimiento Del mercado No importa Los participantes Me van a demostrar Esa información Con el movimiento Porque ellos Si van a ver las noticias Ellos si van a hacer Un estudio de mercado Que lo hagan ellos Yo no hago nada Yo sigo el precio amigo Punto Me da igual Porque eso ya lo va a descontar El mercado lo descuenta Todo ya Eso ya está incluido aquí Claro Está incluido en el mercado Que lo hagan los analistas Que lo hagan los otros Yo no lo voy a hacer Si es que no lo necesito Realmente Si lo piensas No Porque si el mercado Descuenta toda esa información Eso ya está aquí ¿Por qué los economistas No hacen trading? Los economistas No ganan dinero En la bolsa ¿Vale? Pero bueno Es importante O sea Que no desdeño a eso No digo que no miréis nada O que no estudiéis Obviamente el mercado Es importante Sí Claro que lo hago Alejandro Pero Que quiero decir Que al final El precio es lo que manda Porque es donde yo tengo que trabajar Puede haber malas noticias Y el precio subir Entonces ¿De qué me vale? ¿No? Tengo que saber hacerlo ¿Ok? Con esto lo que voy Es que No por tener más información Voy a ganar más dinero En la bolsa ¿De acuerdo? No hay digamos una Relación Una correlación directa Entre tener más info Y ganar más dinero ¿Vale? Porque la información Hay muchos tipos de información Y de diferentes calidades ¿Vale? Y de diferente peso Es decir A mí que Una noticia fundamental O que alguien Compra acciones Realmente no va a cambiar El mercado ¿De acuerdo? Es una información De poco peso Es una información De poco peso Que mañana Haya un ataque terrorista En una gran ciudad O algo importante O una catástrofe Muy grave Es una información De mucho peso Pero es que la voy a ver aquí O sea Es que se va a mover el mercado Y voy a decir Está pasando algo Como me pasó Con el tsunami de Japón Lo vi en el gráfico Empezó a bajar Y fui a la noticia directo Y ya vi Primero La noticia sale aquí Porque tú Antes ni siquiera De escribir De hacer la noticia Descuelgas tu teléfono Llamas a tu broker Y le dices Oye Ciérrame todas las operaciones Por favor Y luego ya Haces la noticia Tsunami en Japón ¿Vale? Para mí La noticia es eso Lo que dice Daymar Que es lo que digo siempre también Son para mí siempre Una Una Acelerar Lo que ya está aquí ¿No? Te está acelerando Lo que está aquí O te está haciendo una trampa O algo ¿No? Entonces claro Si lo piensas Si lo piensas ¿Qué más me da Tener que mirar las noticias? Si todo el mundo Va a analizar las noticias Y ellos van a actuar En base A esas noticias Comer el precio Me vale O sea Para que veáis Que al final Menos es más Es mi opinión ¿Eh? También os digo Está claro Ser economista No le hace a uno comerciante Eso es así Mateo Yo las noticias Las miro para saber Las horas del día Y que no me pille A contrapié ¿Vale? Que de repente estoy operando Y se mueve un montón Y no sé por qué Y es porque hay una noticia ¿Vale? Antonio Buenas Lo único estoy cerrando Llevo una hora y cinco Me he extendido un poquito Porque como al principio Estaba muy farragoso la cosa Para mí Dice David Es primordial analizar Qué moneda es más fuerte Y cuál es más débil Correcto Eso está dentro Del análisis técnico Y de tu plan de trading Mentiras Yo soy economista Dice lol Joder justo Todo Es una broma No digo que todos Algún economista Ganará dinero Está claro Pero la mayoría de economistas No se dedican a hacer trading La verdad Que yo sepa Serías el primero economista Que conozco Que hace trading Y gana dinero De los primeros Gary Es muy importante en la psicología Puedes tener una buena gestión Del riesgo Un buen análisis técnico Pero si a la mínima De perder una operación Te frustras Y te rompes todo el plan Pues ya está Claro Muy bien Exacto Un ejemplo Podría ser los deportes Los jugadores de tenis He visto revertir dos set abajo Y le dan la vuelta El caso de Federer O Nadal Ellos trabajan mucho En lo psicológico Hombre Jugadores de fútbol Está claro Está claro Está claro Chao Noe Que tengas un bonito lunes La psicología La psicología La psicología es lo más De lo más importante Porque es lo que dictamina Es lo que organiza Mi toma de decisiones La psicología Es lo que Define mi percepción Es lo que define Cómo yo Identifico cosas Cómo yo actúo Cómo pienso Cómo reacciono A los eventos Entonces la psicología Es para mí la base Y por eso Estas clases son Muy importantes Así que chicos Bueno Os he dado hoy Algunos consejillos Algunas cosas Que a mí me gustan Estos consejos Para mí son importantes Pensar a largo plazo Es otro consejo Que os doy No esperar Llegar en un día Y decir No es que yo En un año O en dos O en nada Voy a ser aquí El mejor trader Y voy a ganar millones De la noche a la mañana Porque no es realista Tener un objetivo realista ¿De acuerdo? De nada Fran Objetivo realista Es pensar a largo plazo Y No cambiar las reglas Cada cinco trades Intentar hacer Yo siempre os digo Que hagáis sets De 20 operaciones Sin cambiar las reglas Y luego volvéis a revisar 20 trades Que los resultados te gustan Haces otros 20 ¿Vale? Intentar eso Que es tener una consistencia En todo ¿Vale? Buscar una consistencia En vuestro análisis Esto también para lejos Que cada día veo que cambias Alguna cosa Quizás No me puedo equivocar Consistencia en vuestra psicología Operar a unas horas De unas maneras Y con un control mental Correcto Una consistencia En mi gestión de riesgo Ser consistentes En las tres áreas Más importantes Un día me haces un sistema Un día te levantas Con el pie izquierdo Y un día arriesgas 10 y el otro 20 Pues tu sistema No va Tus resultados No van a ser consistentes ¿Vale? Así que chicuelos Y chicuelas Debo cerrar Ha sido un verdadero placer Como siempre Es una pena Se me ha pasado volando El tiempo Si pensé que Llevábamos menos tiempo Y llevamos un montón Se ha ido volando La clase Tenéis los datos De contacto Por si necesitáis Alguna cosa Que podamos hacer Tanto el equipo De soporte Como yo ¿Vale? Y a trabajar A trabajar Chicos Y a esforzarse Porque al final Eso es la clave De todo No hay panacea No hay holy grail No hay esfuerzo Y el trabajo Es para mí El único Constante En el trading En la verdad Y en la vida Si quieres llegar lejos No hay más ¿Vale? Espero que os guste la clase Si ya se ha quedado Algo en el tintero Apuntarlo Para la próxima clase Cualquier cosita Y es todo lo que digo Siempre es de buen rollo De buena vibra No quiero nunca Que nadie se lo tome mal Que nadie se ofenda Por nada de lo que yo digo No es nada personal Es mi visión De las cosas No tiene por qué ser la mejor Simplemente ir día a día Como dice Alejandro Avanzando Y ya está ¿Vale? Que tengáis un maravilloso lunes A todos Ha sido un placerazo Gracias Santiago Gary Gracias David Dariel Alejandro Alejo Eduard Bayron Pablo Camellar Dice Alejo Pablo Muchas gracias Carlos Excelente clase Nos vemos mañana Un beso Y un abrazo Muy fuerte A todos Seguimos mañana Con más contenido Pero no mejor Porque es imposible Aquí Con Mi queridísima Familia Trader Un servidor Tito Charlie Y por supuesto Nuestro querido Tickmil Feliz cumpleaños Luis Que disfrutes tu día Un abrazo A disfrutar Hasta mañana Chicuelos Sed buenos Chao Chao Tickmil 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 Tickmil